hacer descender los contagios todavía más y de manera más acusada, hasta un punto en el que los nuevos enfermos sean menos que los nuevos sanados y los hospitales en consecuencia recuperen poco a poco su capacidad plena. Por eso, siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. En Andalucía ya lo estamos haciendo. En Sevilla hemos medicalizado el Hotel Alcora para aislar precisamente a mayores que se contagien en la residencia. En la línea de la Concepción hemos habilitado una residencia de turismo como residencia de mayores positivos por COVID-19. Y en Málaga capital hemos desplegado un hospital con 400 camas en el Polideportivo de Carranque, muy cerquita del Hospital Regional de Málaga, como así nos habían pedido los propios profesionales.